¿Quieres conocer el lugar donde se halló a la Señora de Cao una jerarca mochica? Aquí te cuento tres formas de llegar desde Trujillo al Complejo Arqueológico del Brujo, lugar que resguarda a la Señora de Cao y sus 14.000 años de historia. ¡Acompáñame! Si te gusta disfrutar de tours con todos los servicios incluidos, en el Centro Histórico de Trujillo, en el Girón Pizarro, hallarás diferentes agencias de viajes que promocionan paquetes turísticos para visitar el Brujo y llegarás en una hora. Si eres un rutero como yo, puedes utilizar el transporte público para llegar desde los óvalos Papal, Larco, Grau, Mochica, desde la Panamericana hasta Chocope. ¡Vamos! Si cuentas con tu propio vehículo, puedes utilizar el Google Maps para llegar a El Brujo, que aparecerá la carretera costanera por Huanchaco. Además, llegarás en 40 minutos y disfrutarás de la hermosa vista de playas y cañaverales típicos del Valle de Chicama. Llegué a Chocope. Dato adicional, aquí también bajas si vienes de Lambayeque. En este lugar encontrarás el paradero de carros que te llevan a Magdalena de Cao. ¡Vamos! Llegando a Magdalena, si vienes solo en pareja, te convendría pedir el servicio de mototaxis en la Plaza de Armas hasta El Brujo. Mientras si vienes en grupo o en familia, podrías tomar el servicio de minivan en el paradero de transporte público. Nuestro viaje duró una hora y treinta y al llegar a Boletería, las tarifas son diferenciadas. Ahora nos espera una experiencia inolvidable. ¿Y tú? ¿Conoces otra forma de llegar al Brujo? Déjanoslo saber en los comentarios.